Música Realizar trabajos decorativos es una destreza que no toda persona tiene. Pintar, dibujar, escenificar una imagen forman parte de estos aprendizajes que adquirió la diseñadora Virginia Ramírez, quien desde hace más de 20 años se dedica a este oficio. Conocida bajo su nombre artístico en el estado Trujillo, Pili Fiestas es organizadora de celebraciones, pero a esto le suma ese toque especial de poder destacarse con el arte de la pintura y la tiza, herramientas con las cuales ha logrado trabajar en estos tiempos de pandemia. Siempre me ha llamado la atención pintar desde pequeña, me gusta lo que es diseño, pintura, todo tipo de arte. Mi cuenta tiene tres años y prácticamente desde hace como tres años estoy con el arte en tiza. Sí hago obras para eventos, para cumpleaños, para fiestas, para locales comerciales. Y ahorita pues hago también en otro tipo de pintura, en pintura, pintura acrílica. La artista expresa que trabaja con material de reciclaje donde puede montar sus pizarras y allí realizar los dibujos. Hay que reinventarse y yo creo que reciclar es la palabra, es la palabra clave de estos tiempos. Yo hago las pizarras en cualquier formato, por ejemplo, alguien tiene un cuadro viejo, un MDF, yo se los pido, lo corto, lo preparo y ahí armo la pizarra. O sea, en realidad no es algo tan costoso, es algo que se puede pagar. Tiza hay en todas partes y es muy económica. Eso es lo bueno, que es un arte y un trabajo económico relativamente. Cualquier emprendimiento que esté empezando lo puede pagar, lo puede pagar fácilmente. Al no estarse realizando reuniones masivas, Pili Fiestas atiende las solicitudes de sus clientes para grupos muy reducidos de personas, con la decoración de una mesa, una pizarra o lo que les soliciten. Me piden el cumpleaños para seis personas, ocho personas, ok. Entonces hago mini decoraciones, quédate en casa. Y yo por lo general coloco todo, su mesa de torta, también trabajo con esa parte de agencia de festejo, ¿verdad? Con decoración de eventos. Entonces hago una mini deco o una mini decoración, quédate en casa. Algo muy pequeño, muy sencillo, pero que quede bonito, como para el recuerdo de la foto. La duración de los trabajos en Tiza pueden durar hasta seis meses, dependiendo del cuidado de la persona o del mantenimiento que le realice el pintor. Yo en locales comerciales de aquí de Valera y del estado de Trujillo he hecho murales en pared en Tiza. Por ejemplo hice uno en Rancho Burger inmenso, una pared, y seguramente todavía está murales de Navidad, pero esos duran, no sé, bien, bien, seis meses, en perfecto estado, un año. Y después se lava la pared y se pinta o se vuelve a hacer otro mural. Se puede trabajar en Tiza, en crellones, crellones de cera, en cualquier tipo de pintura. Pili realiza sus trabajos directamente en escena. Se traslada hasta el lugar de la celebración o local comercial para desde allí ir inspirándose con el ambiente donde va a dejar su obra. La diseñadora dice que en estos tiempos de pandemia bastante difícil para su desempeño le ha servido para aprender y para continuar confiando y creyendo que desde su estado se puede seguir proyectando. Bueno, he hecho de todo, desde pintar arte y pizarras para un banco, una entidad bancaria formal, hasta cosas informales, fiestas imprevistas que nacen de un día para la noche, cosas rápidas, cumpleaños, mi abuela, 100 años, necesito hacer algo. O sea, me gusta estar aquí en el estado y ahorita con la pandemia para salir es fuerte. Prefiero quedarme aquí en nuestro estado, en Valera y trabajar aquí mismo. El trabajo en materia decorativa también se ha transformado. La utilización de material artesanal y reciclaje está marcando la pauta. En este trabajo especial desde Trujillo, Venezuela, en la Cámara de Enner Vieras, Mayra Linares, BPI TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!